hola chicos cómo están estamos a sábado y hemos decidido ir a Bruselas y para eso hemos rentado un carro la gracia de este carro es que está diseñado para ser rentado por horas y pues es muy cómodo si no tienes carro pues sacas tu app en el celular y alquilas uno si es que está disponible y también lo que está padre es que tú ya no tienes que poner gasolina bueno si pones gasolina pero no la pagas tú tiene una tarjeta y ya con esa tarjeta vas a las gasolineras y es lo que nosotros usamos con frecuencia cuando vamos a un lugar que está lejos bueno hoy vamos a ir a Bruselas a una librería que es muy famosa al menos en bélgica y se llama cook en books pero antes de eso vamos a llegar a una tienda de productos de latinoamérica porque necesito una salsa valentina que es una tienda de productos de latinoamérica que es una tienda de productos de Oigan, ya estamos de regreso y conseguimos todo lo que veníamos a buscar, miren. Está un poco carito, pero yo supongo que vale la pena. Aquí está la salsa valentina. Había de la normal y esta que es la muy picante, pero bueno, yo compré la muy picante. Compramos dos botellas y cada botellilla cuesta 4 euros 50, como noventa y tantos pesos. También compramos adobo para tacos al pastor. Necesitamos tacos, por supuesto. Y claro, como yo no sé hacer tortillas, compramos ya tortillas también para tacos. Y por último compramos salsa picante verde, chile habanero, el yucateco. Entonces, pues, estoy muy feliz. En serio, yo necesitaba ya mis salsas valentinas. Y una cosa que me llamó la atención de la tienda es que afuera, no sé si ustedes vieron que tiene banderitas de países de Latinoamérica. Pues, no tienen la de México, pero en esa tienda la mayoría de los productos que venden son mexicanos. Así que... Y bueno, ya vamos a la librería. Que les digo, está hasta el otro lado y según el GPS, está a 10 kilómetros de aquí. Miren, ese edificio blanco que se ve aquí es la librería. Se ve grande. Y un dato interesante de esta librería a la que vamos a visitar es que fue fundada por una abogada. ¿Qué por qué? Pues, a ella le gustaba leer y cocinar. Y quiso como fusionar sus hobbies. Enrique me va a regalar este libro para que aprenda a dibujar. Son 150 paso a paso para diseñar, no importa qué animal. Cualquier animal. Rima. Y entonces aquí te explican, por ejemplo, el caballo. Me encantan estos ejemplos porque, por ejemplo, te ponemos otra línea, otra línea, otra línea, otra línea y ya, perfecto. O sea, dime cómo pasamos de esta línea a este dibujo, ¿eh? De del 3 al 4. Sorpresa. Tienes dos círculos y ¡pum! ¡Suscríbete al canal! 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 Había visto un documental de librerías y salía esta como una de las librerías más bonitas o más llamativas de Europa. Pero yo me la había imaginado como súper grande, porque el que la publicitó dijo que tenía nueve edificios. Y yo pensaba que eran como súper grandes y luego uno de los edificios era un restaurante. Pero ¿sabes qué? Sí eran nueve edificios, pero solo la planta baja. Sí, exacto. Y eran edificios chiquitos. Exacto, eran como nueve habitaciones. Y luego también lo curioso era que no era en sí una librería. Para mí era mitad mitad librería-restaurante. Había la misma cantidad de mesas que de libros. Entonces era como un restaurante con libros o como una librería con mesas. Y lo que estaba muy bien es que eran como nueve espacios diferentes y cada uno estaba ambientado y muy bien decorado. Por ejemplo, estaba la parte de los cómics, que era un ambiente así como americano de los años 80. Luego estaba la parte de música, de moda y como diseño. Eso, la ambientación estaba muy bonita. Pues estaba bien, ha sido interesante. Se veía un poco así del otro mundo. Y luego la de la de comer, hemos mirado el menú y había más cosas para elegir. Pero cuando hemos ido a comer muy tarde nos han dicho que solo podíamos elegir ciertas cosas. Por eso Diana tenía que comerse las salmónidas. Yo he comido el tartar que a mí me ha gustado. Yo sabía que estaba poco hecho, pero no pensaba que estaba directamente crudo. Sí, estaba todo crudo, en serio. Y se veía como la carne molida que compras así en la carnicería, así, cruda, roja. Yo creo que esa es la carne de hamburguesa que luego haces, la fríes para hacer la hamburguesa. Pues esto era sin freírlo, era directamente la carne de hamburguesa cruda. Bueno, ahorita ya vamos a ir a patinar. No sé qué ruta haya trazado Enrique. Para mí, por la cara que está haciendo, se me hace que no trazó ninguna ruta. No, sí que he trazado ruta. Lo que pasa es que la ruta es muy larga. Es como de 21 kilómetros. Y ahora pues no, es momento de, yo creo que son muchos para hacerlos ahora. Entonces vamos a, como a hacer la mitad, vamos a intentar atravesar por un jardín. Oigan, empezamos a patinar y el primer tramo era, fue un castigo. Estaba muy fuera del piso para patinar. Y luego ya veníamos por aquí, estaba muy bien. Pero nos encontramos con esta super cuesta y yo, pues la verdad, no puedo bajar eso. Qué miedo. Enrique sí lo va a bajar, entonces yo voy a documentar eso. Saben qué, hemos abortado la misión. Hicimos nada más seis kilómetros. Porque, les digo, el camino estaba bien feo. Y miren, estaba tipo así como este. De aquí. Y cuando está, cuando se ha sido adoquín, es un poco difícil patinar. Y también en este. En este, en esta parte es mejor. Pero en realidad lo ideal sería así como pavimento. Entonces, vamos a bajar aquí donde se supone que hay un castillillo. Sí, ha sido una pena porque íbamos a grabar. En esta zona se suponía que era verde. Pero realmente es como que hay edificios, hay casas y lo verde son los jardines de las casas. Entonces en el mapa se ve todo verde, en realidad no se ve nada verde. El caso es que no hemos grabado nada del rato que íbamos patinando. Oigan, ¿a poco no esta parece la casa donde ocurre un misterio que nadie puede resolver? Y donde toda la familia se pelea por la herencia. Oigan, estoy aquí esperando a Enrique porque fue por el carro a un lado de la librería. Ahí lo dejamos estacionado. Pues no, yo lo estoy esperando aquí, a un lado de la casa esta. Casa, castillo. Era el Enrique que me está checando. Dice que ya llegó por el carro, está a un lado de la librería. Y que llega en ocho minutos, supuestamente. Vamos a ver si es cierto. Yo por lo pronto, pues ya vieron, les dejé unas imágenes de todo lo que estuve viendo. Me tras él no estaba. La verdad que está muy bonito, está bien tranquilo. Me han gustado mucho los caminitos que hay por aquí. Hola chicos, ya ha llegado el coche. El camino ha estado muy bien, la verdad. Primer tramo que era cuesta arriba, había carril bici con el suelo bastante bueno. En la segunda parte era todo de bajada. Que aunque el suelo era un poco adoquinado y así mal. Pero era cuesta abajo, entonces se patinaba, pues la gravedad me ayudaba. Y era más fácil. Así que ha sido bastante agradable la vuelta. Ya estoy en el coche y estaba pensando, ¿qué hacemos? ¿Vamos a buscar a Diana o la dejamos que se vuelva en tren a casa? No sé yo, porque hoy nos ha portado muy bien. Así que no sé si se merece que la vayamos a buscar. Bueno, venga, vamos a buscar la pobrecita que si no luego se enfada. La enrique acaba de decir que ya llegó. Entonces voy a ir al estacionamiento para ya subirme al carro que está bien frío. En serio, se puso bien helado. Y también quiero que me cuente sus aventuras como soltero. Oigan, ya nos hemos reunido nuevamente. ¿Te portaste bien? Yo sí, ¿y tú? Yo he ido directo al coche y he venido sin perder el tiempo. Yo también, yo estuve ahí sentada nada más viendo contra la pared. Ya, claro. He llegado aquí pensando que me ibas a estar esperando. Te tengo que ir a buscar al lago. Ya, ya. Estaba sentada ahí en una banquita. No manchen, había un señor. Un señor súper, pues ya se veía viejito, ¿no? Así el cabello todo blanco, blanco. Y no les miento, pasó mínimo cuatro veces enfrente de mí. O sea, estaba dando la vuelta al lago. Y era, estaba grande. Yo no aguanto ni un segundo trotando ahí. O sea, ha dado cuatro vueltas al lago corriendo. Sí. Pues para la próxima tenemos que grabarnos un vídeo corriendo. No. No sé, tal vez les parezca raro, pero hagan de cuenta que yo me había quedado aquí en esta parte donde está la casa de esta mansión, no sé qué sea, de verano. Esperando a Enrique porque Enrique había ido por el carro que lo habíamos dejado en la librería. Entonces, como el camino para patinar estaba muy feo, decidimos que yo me quedaría aquí. Y Enrique iría por el carro. O sea, se sacrificó por la familia. Y en lo que lo estaba esperando, pues yo me fui a dar una voltecilla, fui a explorar el lago y los alrededores. La verdad es que yo lo que quería era patinar rápido y solo, sin Diana. Entonces, pues se ha aprovechado la excusa para ir a buscar el coche para disfrutar. Ya han visto el tramo patinando que no es que fuese bonito, pero sí que lo he disfrutado. A patinar rápido. Yo pensé que lo hacías para... porque dijiste, ay, no, no quiero que sufra y así. Y ya veo que lo hiciste. Sí, lo he hecho para que tú no sufras. Mira, era un win-win. Para que tú no sufras y yo tampoco sufra. Ya veo. Pero bueno, al final... Estaba también pensando si te mandaba a casa en tren o no. Pero bueno, al final he dicho, ah, pobrecilla, vamos a buscarla. Ya veo. Ya ven. Así que no se confíen de su cara, de su rostro inocente. Y bueno, pues hasta aquí vamos a dejar el video. Ya nos vamos a casita y pues ya llegando yo supongo que vamos a cenar. Así que esperamos que les haya gustado mucho este video. Se portan bien y nos vemos en el próximo. Bye.